Este 12 de diciembre del 2021 partió de este mundo Don Vicente Fernández. A lo largo de este tiempo se ha estado recordando la vida y obra del cantante. Sin embargo, muchos han mencionado que el éxito de Vicente Fernández no existiría sin el apoyo de su amada esposa, Doña Cuquita. Vicente y María del Refugio Abarca estuvieron casados por más de 50 años. Para muchas parejas ellos eran ejemplo de perseverancia y amor, el cual comenzó cuando apenas ellos eran unos niños. Ambos eran vecinos viviendo en Guadalajara. Cuquita y Vicente se conocieron cuando tan solo eran unos pequeños, pero cuando el conocido Charro de México buscaba oportunidades para poder tener una vida mejor, se mudó a Tijuana y la dejó de ver. Sin embargo, durante una visita a su pueblo, él se quedó completamente enamorado de la jovencita en la cual Cuquita se había convertido. Al salir de misa, él le regaló una flor de laurel y le pidió que fueran novios. Por supuesto, Doña Refugio aceptó. Vicente Fernández aún tenía el sueño de ser un gran cantante, por lo que hacía muchísimos viajes. Él sabía que no tenía el tiempo suficiente para poder dedicárselo a su relación, por lo que tomó una fuerte decisión diciéndole a Doña Refugio que mejor se buscará a otra persona, que con él solamente le iba a quitar el tiempo. Tremenda sorpresa que se llevó Vicente cuando en otra visita a su pueblo, encontró a Cuquita con otro joven en la puerta de la casa. El intérprete supo en ese preciso momento que no podía esperar más. Él no podía perderse la oportunidad de estar con ese mujer o no, no. Muy a su estilo le dijo a Cuquita que lo terminara, porque ellos se iban a casar el 27 de diciembre de aquel año. Así fue como en 1963, con una sencilla ceremonia Vicente Fernández y María del Refugio Abarca se unieron en santo matrimonio. A partir de ese momento, jamás se volvieron a separar. Durante una entrevista que tuvo Vicente Fernández con la periodista Mara Patricia Castañeda, le dijo que en cuanto vio a Cuquita, él sabía que ella estaría en su futuro, diciéndole con sus propias palabras, Yo bien supe con quién me iba a casar, y ella también supo con quién se iba a casar. Entonces, en cuatro años vamos a cumplir 60 de casados. El cantante siempre consideró a Doña Cuquita como el verdadero amor de su vida. Continuamente se les podía ver presumiéndonos esa relación tan bonita que tenían, la cual por cierto ha llegado a ser considerada como una de las más estables dentro de todo el mundo del espectáculo. En las buenas y en las malas, Doña Cuquita siempre se mantuvo al lado de Don Vicente. Don Vicente siempre estuvo con Doña Cuquita, formando una de las dinastías más importantes de México. Juntos ya como pareja procrearon a sus cuatro hijos Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra Fernández, a quienes conocemos perfectamente bien ya que todos se han desenvuelto en el medio artístico. Entre los cuatro le dieron a la pareja 11 nietos, para Don Vicente y Doña Cuquita cada reunión, en donde estaban sus hijos y sus nietos era sinónimo de felicidad. En alguna ocasión, Vicente Fernández admitió que él no había sido ningún santo, pero que aún así Doña Cuquita era la única mujer que existía en su vida, admitiendo que con ella tenía todo lo que quería. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!